Y para la audiencia que se renueva, hoy tema médico, la verdad que nos interesa muchísimo, tenemos una conversación en el off más interesante todavía, esto tiene que ver muchas aristas, estamos hablando con el doctor Diego Várez, especialista consultor universitario en clínica médica, posgrado universitario internacional, jefe de unidad servicio clínica médica de admisión en el hospital San Martín, profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Miren con todo este abanico de cargos, las posibilidades de preguntar y repreguntar que tenemos, y después siempre nos quedamos cortos, pero vamos a hablar un poco de todo. Bienvenido de nuevo Diego. Bienvenido Diego, porque esto va en distintos lados a las redes, hay gente que te busca por acá. Muchísimas gracias, un placer estar acá realmente. Estuvimos hablando hace un rato del Arriba de la Queja, del País de la Joda, y nos quedó, digamos, pendiente por explotar el tema del streptococco, porque lo dejamos ahí, y me gustaría empezar por ahí. A ver, tuvimos la desgracia de que hubo muertes por streptococco, justo hubo dos en un mismo hospital, y a partir de ahí, lo que empezó siendo una noticia nefasta y lamentable para los familiares, ciertos periodistas lo tomaron y empezó una bola de nieve que el ministro o el gobierno no supo frenar con énfasis, tal vez. Sí las comunidades científicas, pero las comunidades científicas a veces no tienen el traspaso al nivel mediático, hay como una barrera que no permite que lleguen a los grandes programas o a los grandes medios. No sé por qué, pero existe esa barrera. Vos sabés que teníamos un gobierno anterior que se decía que hacía abuso de las cadenas, y tenemos un gobierno que no usa la cadena. Y yo a veces me pregunto si en estos casos no se imponía una pequeña cadena, tal vez no muy larga porque si no la gente pierde la atención, pero el ministro con tres especialistas al lado y diciendo, esto no es así, algo que sea contundente y fuerte. Sí, coincido casi plenamente con lo que mencionás en relación a que tal vez debería, desde el punto de vista comunicacional, debería haber sido abordado de otra manera, digamos, ¿no? Tal vez con más énfasis, como comenté hoy, con más energía. Fundamentalmente en relación a la envergadura que se le dio al tema, que el periodismo tal vez le dio al tema, y la gente en función de recepcionar lo que le están informando de manera errónea. Eso con respecto al planteo puntual desde lo comunicacional, digamos que para mí también existió tal vez algún error. Desde el punto de vista médico específico, el streptococos sabemos que es un germen, una bacteria, que se encuentra, digamos, obviamente alojada habitualmente en distintos lugares de nuestro organismo, fundamentalmente en lo que tenga que ver con la faringe, o sea, con toda la vía respiratoria alta, ¿sí? Y que frente a determinadas circunstancias, es lo que se llama patógeno habitual, y que frente a determinadas circunstancias que tengan que ver con estados de inmunodepresión, tanto local, es decir, una asociación de inmunodepresión, digamos, del territorio que habitualmente ocupa el germen, o estados de inmunodepresión generalizada, enfermedades que afectan a ese paciente, que generan que sus defensas, digamos, estén disminuidas, se vuelve patógeno, ¿sí? Es decir, empieza a generar enfermedad. Diego, ¿una causa de inmunodepresión podría ser la malnutrición? Una, claramente, digamos, ¿no? Claramente, y aparte sabemos que el streptococos, un productor habitual de faringitis y de faringoamigdalitis, o desinfecciones de vías aéreas superiores, fundamentalmente en pacientes pediátricos. Y acá, justamente, en función de lo que vos mencionas, viene un poco el comentario. Es decir, que uno tiene que evaluar cuando una determinada patología, fundamentalmente infecciosa, se desencadena, y tiene determinados casos a repetición, tiene que evaluar el contexto general de ese paciente. Es decir, no es una cuestión aislada. Es decir, hay que ver cuál es el estado defensivo, o sea, el estado inmunológico de ese paciente, si es un HIV, si es un malnutrido, si es un diabético, si es un alcohólico, si es un paciente que esté muy fuera del sistema desde el punto de vista social y cultural, digamos, donde esté en condiciones, a lo mejor, sociales de, digamos, de vida muy complicadas. Y eso es sumamente importante porque la evaluación no se puede hacer en forma aislada. Entonces, esos pacientes que fallecieron por una sepsis por estreptococos, la sepsis sería la diseminación generalizada de ese estreptococos por vía sanguínea con afectación de múltiples órganos que genera la muerte. ¿En qué contexto general de ese paciente se dio? Porque uno ve muchísimas, muchísimas faringoamigdalitis o cuadros de vías aéreas superiores por estreptococos. ¿Y cuántos se mueren? Claro. De 10.000 se muere uno. Entonces, vamos a hacer una lectura real de la situación. Que hayan existido cepas que habrán sido probablemente desde el punto de vista biológico particularmente virulentas o agresivas o que haya habido alguna mutación genética del germen o que se haya dado en un determinado contexto puede generar un incremento de los casos de morbi-mortalidad de esa patología. Pero de ninguna manera implicaba o implicó que haya habido una epidemia de estreptococos mortal como fue catalogado porque no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, eso también está muy bueno dejarlo en claro. Eso también generó muchísimo pánico, temor, fundamentalmente de las madres. Esto genera agresividad y violencia en las guardias. A nosotros en las guardias del hospital se llenó de manera brutal. Pacientes que venían por un simple dolor de garganta para evaluarse, estaban cuatro horas por la cantidad de gente. En los consultorios privados lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja este tipo de información porque genera pánico, obviamente sustentado en la población y esto genera después un efecto bola de nieve que trae muchos problemas más, ¿no? Un comentario que hasta me daría vergüenza decirlo pero lo voy a comentar igual. Un compañero mío en el trabajo, andando a clase, un profesor, viene y me dice mirá, esta tiene estreptococos. Un certificado trucho como él solo que decía estreptococos positivo y un médico que lo selló. No sé si el médico lo selló a ese certificado o el certificado estaba hecho y el otro le agregó arriba. Digo, no sé cuál fue el primero pero dice, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que llamar a alguien? Digo, ¿estamos todos en peligro del contagio? Y lo miro y le digo, a vos te tienen que sacar, dejá. Viste, vos no tenés que llegar a recibir. Claro. ¿Y si no? Claro, porque encima es también estudiante avanzado de medicina a él le quedan dos finales. Digo, vos no llegás. ¿Vos ya rendiste este hijo? Digo, dejá de joder, andá a dar clases. Ahora, en cuanto a salud pública, ¿el cordón sanitario está, digamos, primario? ¿Está preparado para que sepan discernir? Porque si no, vamos a inundar los hospitales, vamos a atorar a los especialistas. El tema es que puedan separar y decir, sí, vos andá a un especialista, vos quedate tranquilo que no lo es, o tenemos que arrancar por ahí primero. Sí. Lo que tenga que ver con la atención primaria de salud, que tiene que estar dado por las salas periféricas, sí, dado por el municipio, realmente dejan mucho que desear. Claro, una salita, algo. Dejan muchísimo que desear. No la atención de los colegas, sí, desde el punto de vista de, tal vez, de los medios, o sea, los recursos, ¿no? Sí. Perdón, recursos también, ya me sé, por ejemplo, porque yo me pongo en el lugar de muchos de los colegas. Recursos humanos, y no, no, hay colegas que están respondiendo de manera brillante frente a una demanda de pacientes, pero no hay recursos, los recursos que probablemente a lo mejor deberían tener desde el punto de vista del material y del punto de vista humano, a lo de enfermeros y de médicos. Personal de seguridad también. El número que corresponde y personal de seguridad. Personal de seguridad. Porque también si se detecta en una provincia, como él decía, murieron dos casos en una misma localidad, en una misma provincia. Pero yo me parece que tiene que mandar el ministerio rápidamente dos especialistas a andar a esa zona a ver qué pasa. Perdón, siempre y cuando los efectores de salud del lugar manifiesten algo que los haya sorprendido, porque tal vez, estaba dentro de lo esperado, tal vez fue el curso natural de la enfermedad, y realmente no es una situación especial. Esto también hay que contemplarlo, lamentablemente, digo, por un lado va el dolor de la familia, pero por otro lado también va la parte académica y reguladora de la localidad. Lo que pasa es que lo toman los medios y se hace esa bola de nieve. Bueno, el amarillismo de los medios va por otro lado. ¿Qué vende? Y de sí y tal cosa. Bueno, eso ya es condenatorio y lo hablamos, bueno, lo vamos a repetir, hay que hacer un tribunal. Era la bacteria asesina, la bacteria asesina. Claro, qué asesina, no pongas términos que ya la gente entra en pánico, después no le cree ni al médico, el médico que le dice anda a tu casa que está bien, dice vos no sabes nada. Pero, porque además, lo que estaban diciendo no entiende la magnitud, porque si el streptococco se transformase en una bacteria causante de epidemia, habría que revisar todas las condiciones de esa población, y digo, sería más preocupante todavía. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que de 10 personas, 8 están malnutridas? O 2 en un millón. Entonces, no, no, pero digo, entonces el problema no es la bacteria, es la malnutrición de los pacientes, o los factores desencadenantes de otras, digo, era más peligroso todavía. Sí, sí. No es ser consciente eso. Pero respondiendo nuevamente a lo que me decías vos, con respecto a la contención primaria, obviamente que sería la situación ideal, diríamos, ¿no? Porque eso permite la primera barrera de contención, y evitar que después los pacientes lleguen con patologías banales, patologías que deben ser solucionados, digamos, de alguna manera, justamente en las salas periféricas, o en los UPA, en las unidades de pronto atención, y no nos lleguen a nosotros a la guardia para poder congestionar de la manera que están congestionadas las guardias, en mi caso en particular, sé de otros hospitales, por supuesto, yo me hago cargo de lo mío, que es el hospital de San Aguardia, la admisión del hospital San Martín, que realmente se vea abarrotada de pacientes, digamos, Claro, para la gente que no es de La Plata, expliquémosle que el hospital San Martín en La Plata es algo muy especial, es intersonal, abarca hasta media provincia, porque yo he visto gente de Chivilcoy que venía acá. Viene de toda la provincia, muchísima, pero muchísima gente del conurbano, es impresionante, gente de Varela, Berazategui, de todas esas zonas, todo ese cordón del conurbano, es realmente llamativo, y desde el punto de vista cuantitativo, los últimos 4 o 5 meses, se ha incrementado de manera notable la cantidad de pacientes. Estimo que en función de las condiciones generales, de gente que no puede pagar malas prepagas, por ejemplo, o no tiene más obra social, de manera tal que tiene que acceder al hospital público, no le queda otra solución. Sí, y digo, la pregunta es obligatoria, y mandatoria, porque primero tenés que empezar por el principio. ¿Estamos mal en salud pública? ¿A nivel macro? A ver, yo puedo hablar fundamentalmente en provincia, yo soy chulcado, diríamos, ¿no? Estuvimos muy mal, muy mal con la anterior gestión, realmente muy mal, pero muy mal, con carencia de médicos, de enfermeros, de recursos, no había ni gasas. El actual gobierno, la actual arista de salud, digamos, de la gobernación actual, empezó realmente muy bien, nos entusiasmamos realmente, los que sobre todo ocupamos a lo mejor algún cargo, desde el punto de vista, digamos, jerárquico, digamos, como para llamarlo de alguna manera, de gestión interna. Claro, de gestión, exactamente. Pero, hubo como un up, diríamos, al principio, después como que se fue desinflando, exactamente. Realmente, hasta mesetarse, y ahora directamente, hay un down marcado, digamos. En principio, se instauró algo muy importante, muy interesante, que es el sistema de triage. El sistema de triage es un sistema histórico que viene de la época de Napoleón, donde cuando llegaban los combatientes destruidos, había médicos que los iban separando según la gravedad de la situación clínica del paciente. Entonces, ponían a uno los que tenían probabilidades de zafar en un lado, los intermedios, diríamos, en otro, y los que estaban premortes en otro. Hoy se está haciendo, obviamente, con todo lo que ha evolucionado este sistema de triage, que es triage, ¿no? En el mundo, que se usa en los mejores hospitales del mundo, se intentó, y lo estamos aplicando, de hecho, en la guardia del hospital. Te diría que, en términos generales, con un buen resultado. Esto permite catalogar al paciente, o clasificarlo cuando ingresa, en paciente, digamos, verde, que serían los de menor envergadura, desde el punto de vista clínico, que tienen determinado tiempo de espera, y son evaluados, los con los amarillos, que tienen un poco menos de espera, obviamente, porque tienen un poco más de gravedad en el motivo de consulta, y los rojos, que van directamente a la guardia de emergencia. Ejemplo, traumatizado, un traumatismo en el auto, un infarto, en fin, patologías mucho más severas. Esto, en un principio, se había puesto mucho énfasis, de hecho, yo formé parte, o formo parte, del comité de triage, junto con otras personas, en el hospital San Martín, estoy hablando, estuvimos reunidos con la gobernadora, incluso, y con... Este, pero bueno, después empiezan a suceder otro tipo de problemas, que empiezan a complicar la gestión, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con los pacientes psiquiátricos, donde la guardia está absolutamente abarrotada de pacientes, porque la sala de salud mental, y no hay un hospital, el hospital de Romero, cerró internación, así tengo entendido, por lo tanto, se hace muy complicada la derivación, este, en fin, esto ha hecho que, de alguna manera, se complique un poco la atención, porque tenemos siete, ocho office para atender, y ojo siempre, dos o tres están ocupados por pacientes psiquiátricos crónicos, que no tenemos donde derivarlos, este... La situación edilicia que viene de arrastre, de años, de... La situación edilicia viene de mucho tiempo, nosotros tenemos una guardia nueva, igual, en términos generales, la guardia nuestra en el San Martín, no podemos decir nada realmente, porque es una guardia que está muy bien, desde el punto de vista estructural y edilicio, yo creo que no tiene, ningún tipo de asidero, poder cuestionarlo a ese nivel, pero como decía al principio, para no irme tanto, este, hubo un inicio, diríamos, con muchas luces, con muchas ganas, me parece, de hacer las cosas, y posteriormente, es medio como que, se amesetó un poco la situación, este, reaparecieron, o resurgieron algunos inconvenientes, de la mano, tal vez, de la, de la debacle, del inconveniente social, económico, barra social, que uno está viviendo, vuelvo a repetir, la gente se ha volcado bastante, este, al hospital público, porque muchos han quedado, repito, sin obra social, incluso se les complica demasiado, los hospitales del conurbano, no sé cuál es el motivo, pero derivan todo al hospital San Martín, y esto obviamente, sobrecarga de actividad, los médicos del hospital, que hacen una labor, realmente fantástica, realmente los médicos nuestros, de los hospitales, para sacarse el sombrero, porque realmente, trabajan de una manera brutal, este, pero bueno, obviamente son humanos, diríamos, ¿no? Entonces, si hay determinado, tiempo, en donde uno tiene que tener, este, cierto descanso, es muy difícil, poder manejar, tanto volumen de pacientes, sobre todo, por los que, los que manejamos naturalmente, sumado a los que se han volcado, últimamente, hay un ejemplo, que siempre da un, un profesor de interna, no me acuerdo ahora el nombre, ya me va a venir, él decía, vos podés atender, a 10 pacientes, de los cuales 9, lo atendiste, de la mejor forma que pudiste, y con el décimo, ya tal vez, te agarró medio cansado, justo te mandaron un mensaje, algún problema familiar, y tal vez, no le diste, la mejor atención, que pudiste haber dado, ese paciente, se va a enojar, se va a ir puteado, y digo, y no te va a alcanzar, con los 9, que atendiste bien, para que, porque eso no se queja, ni te felicita, cumpliste con tu deber, y el otro te mata, también hay que ver, en el total, digo, es difícil, sí, no hay ninguna duda, aparte, ven muchísimos pacientes, están permanentemente, también, nunca, uno puede dejar de observar, el contexto en el que trabajan, también, digamos, con una agresión continua, porque hay mucha violencia, también, si bien ahora, se ha reforzado, un poco la seguridad, la violencia, es casi nata, de este país, digamos, desde hace mucho tiempo, entonces, el patoterismo, está presente siempre, quieras, o no quieras, eso termine influyendo, en tu situación, en tu estado de ánimo, en tu humor, digamos, tener que estar 24 horas, trabajando, permanentemente a destajo, viendo pacientes, donde por otro lado, desde el punto de vista intelectual, tenés que estar lúcido, porque tenés que tomar decisiones, en muchos casos, que definen la vida del paciente, no es una situación sencilla, por eso también pedimos, más cargos, que exista un poco más de nombramientos, porque, este, con los dos o tres, tres médicos, que a lo mejor tenemos por guardia, a veces, se hace un poquito complicado, ¿no? En tu, no, perdón, no, porque, digo, tenés formación académica, sos docente en la facultad, y digo, ¿cómo ves el papel de los residentes, y tal vez, el pago, o el sueldo de los residentes, en relación a la cantidad de horas que trabajan? Digo, ¿harías alguna modificación? Sí, sin duda, digamos, yo fui residente, fui jefe residente del hospital, así que, conozco el tema, y soy un, un pro residente a full, y lo sería hasta el último de mis días, diríamos, ¿no? Es un tema complicado, residente, en términos generales, es un, es el motor del hospital, ¿sí? El hospital público, por lo menos, sin ninguna duda. Perdón, y corregime los números, más o menos, un residente, en un hospital público, está trabajando entre 360, 390 horas al mes, me mataste con el número, honestamente, no lo sé, no sé cuánto trabajan por mes, es una cuestión de multiplicar, porque ellos tienen como 3 guardias semanales, más el trabajo que tienen de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con la actividad. Eso sale en 90 horas por semana, por ahí salen las 360, más o menos. Y tampoco sé con exactitud cuánto cobra hoy un residente de primer año. 21 mil pesos. Es por eso, estaría faltándote a la verdad, porque no es bien. Bien, ahí son 58 pesos la hora. Bueno, un residente de primer cobro a 21, yo como jefe de unidad cobro a 25. Ah, todo mal. Realmente, digamos, es una cosa, ¿no?, llamativa, pero bueno. Mal pero parejito. Mal pero parejo. Mal pero para todos. Viste, cuando todo está aplanado, es decir, no nos podemos pelear a ninguno, porque estamos todos mal. Ahora sumamos un poquito, creo que 27, 28, 27, 28, ¿eh? Si terminan de cerrar las paritarias. Sí, el último sueldo fue ese, pero digamos, con respecto a los residentes, sin ninguna duda, que el residente es un, es un tipo que está en etapa de formación, por supuesto, es un becario, pero es muy importante en el hospital, creo que ha cambiado mucho, igualmente, desde el punto de vista ideológico, el residente, ante nosotros, tal vez, y esto tiene que ver mucho con la situación económica que el residente vive, ¿no?, o que todos vivimos, perdón, y que el residente en particular transcurre con 21 mil pesos por mes, es prácticamente imposible, sobre todo gente que viene del interior del país. Es como hacen para alquilar y poder vivir, ya siendo médicos, porque el residente es médico, con ese, con ese sueldo, diríamos, ¿no?, de manera tal que se hace complicado, es decir, ¿qué quiero decir con esto?, que a lo mejor necesita tener una actividad de extramuros del hospital, hacer una guardia afuera, etcétera, y en función justamente de todo este gran deterioro que tiene que ver con lo económico, porque a vos te puede gustar la medicina, pero tenés que comer, tenés que mantener a tus hijos, y tenés que trabajar, perdón, y tenés que vivir en un montón de, digamos, en un montón, en lo que hace, al quehacer diario, como hace el residente para poder estar a full funcionando, a full trabajando, haciendo guardia, y cobrando esos valores, entonces hace que, obviamente, cada vez más, en desmedro de la cuestión formativa, o de estar en el hospital, la cuestión económica empiece a tener un valor mucho más importante, y esto empiece a que vos entres a buscar algún tipo de arista extramuro, entonces terminaba la residencia, y nosotros que nos desesperábamos por agarrar un cargo inmediatamente, ellos se desesperan por irse, se van muchos a capital, donde se paga tres veces más, entonces se van a Cava, incluso a hacer la residencia, hoy hay muchos más residentes, gente de la, residentes, digamos, que viven en la lluvia de La Plata, médicos que van a hacer la residencia, y se van a capital a hacer la residencia, porque te pagan tres o cuatro veces más. Es importantísimo el punto que tocaste, porque a la gente le cuesta entender que, no es que uno aplaca su vida, pero no la vive de la misma forma que un chico de la misma edad, que haya estudiado otra carrera, entonces por ahí tenés una persona de 29 años, 30 años, inmerso en el sistema de salud, cumpliendo con su vocación, pero que no tiene su casa, vive de alquileres con lo justo, digo, y siente todavía ese peso, y como vos decís, lo único que está pensando, no sé si lo único, pero gran parte de su pensamiento también es el rédito económico, para empezar a tener sus propias cosas, en las cuales viene, a ver que se entienda el término, atrasado. Sí, no quiero ver un médico con posibilidades, manejando un remis porque no llega, tiene que estar descansando para estar bien en la guardia. Ahora, con respecto a los cargos, está bien que las universidades públicas le disputen cargos en los hospitales, en las universidades privadas, los alumnos de universidades privadas, le disputen cargos a los hospitales públicos. ¿Era para la residencia? Sí. Es un tema... Bueno, no sé a quién preguntárselo, te veo a vos medio dado para hablar, digo... Es un tema muy importante, en realidad, hay una gran asimetría con respecto a eso, ¿no? Los alumnos que terminan la facultad de medicina en las universidades privadas, vienen con promedios muy altos, muchos de los cuales tienen que ver con el valor de la cuota mensual que esa universidad privada les cobra. ¿Y cuando ustedes lo evalúan, ¿se corresponde o no? Desde el punto de vista de la formación, yo tengo muchos mejores alumnos que provienen de nuestra facultad que alumnos que provienen de facultades privadas. ¿Están infladas esas? Absolutamente. Siempre digo lo mismo en ese caso, que nosotros lo vemos también cuando estamos transcurriendo la carrera, la media, yo me quedo más con el público mil veces más, la media de estudiantes. Con todas las carencias y las falencias que tiene hoy la universidad, digamos, ¿no? Es decir, no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista formativo la facultad de medicina de lo que éramos nosotros con la actual. Absolutamente nada que ver. Y quiero ver, quiero ver qué es lo que va a pasar y cómo se van a organizar de acá a algunos años cuando el batallón tremendo de alumnos que ingresaron con ingreso irrestricto dentro de tres o cuatro años y estén cursando clínica médica, interna 1, interna 2, interna 3, tenga que haber 40, 50 alumnos por cama para poder ver un solo paciente. A ver si alguno va a poder palpar un hígado o poder ponerle un estetocopio en el corazón a un paciente o poder ocultarle el pulmón. Entonces, uno tiene que medir determinadas cuestiones. Yo quiero ver qué es lo que van a hacer, cómo se va a ejecutar. La medicina no es únicamente teoría, yo diría que es mucha más práctica que teoría. Uno en medicina aprende la guardia tocando y viendo al paciente. Vamos a ver cómo estos alumnos tocan y ven al paciente para aprender realmente lo que es buena medicina. Y acá, me permito hablar un poco como estudiante, la descentralización de la formación no es la mejor solución porque no tenés docentes, tenés médicos. Debería formarte acá. Ahora, una vez recibidos, los públicos, los alumnos que se reciben en la universidad pública, ¿deberían, como dicen algunos, ir uno o dos años a dar servicio al interior para devolver lo que se les dio o lo ves también como una utopía? ¿Al interior qué le llamás vos? Fuera de la capital. Porque acá, por ejemplo, hay mucho. Azul. Al sur. Al sur. Santa Cruz, Chubut, digamos. Sur de la provincia, no sé. Agarrar las localidades más alejadas. Es un tema a discutir, diríamos. Yo creo que el Estado tiene la obligación de darte una... Yo estoy de acuerdo con que no se pague el estudio, diríamos. Yo creo que el Estado tiene que darte... O sea, que tal vez el tema de la devolución es un tema que uno podría discutirlo, diríamos. El tema de, digamos, uno lo puede interpretar, como vos mencionaste recién, con una cuestión de reciprocidad, ¿no? De retribución. Yo estudié... No, vos decís el Estado, pero son el grupo de personas que aportan, ¿no es cierto? La gente. La gente. Sí. Que el otro día el jefe provisional del Senado dijo, hay 6 millones de chicos, esos no pueden aportar, hay 15 millones de personas que producen en el país, y 21 millones que son los jubilados, que están colgados del Estado, obviamente, porque ya trabajaron los estatales, los que cobran planes, todo eso. Entonces, en el número, 15 millones produciendo a eso, porque el Estado no es el gobierno de turno, es esa gente. Claro, pero a ver... Cuando yo hablo de redistribuir, es muchos de esos que están produciendo, están olvidados en el medio de la provincia. Claro, pero digo, para ver si se entendió tu idea, vos decís, un médico recién recibido, previo a la residencia... No, no, pasa la residencia acá, con profesionales al lado que le pueden... Y una vez que termina la residencia, hay que darle casa, buen sueldo... Esa es una buena posibilidad. Una vez, en 25 de mayo, uno me dijo, el especialista de corazón tiene que venir de Chivilcoy. Es uno que se pega una vuelta por todo un distrito así, y después te cae una vez por mes en 25 de mayo. Esto pasa en muchísimas... Y estás hablando de la provincia de Buenos Aires. Por eso, no. Andate al sur de Neuquén, Chubut, Salda Cruz. De Buenos Aires, yo también, vamos a hablar de la... Después, si querés... Eso es a nivel nacional... ¿Nos vamos a nivel nacional? ¿Nos vamos a dónde? ¿A Santiago del Estero? Pasa una vez, digamos, un clínico cada 20 días. Pero a nivel provincia, sí, es verdad. Hay lugares donde hay carencias, desde el punto de vista de profesionales específicos, con especialidades puntuales, que, digamos, es una posibilidad concreta la que vos planteas. No, lo mando a penar, lo mando a ganar bien, pero lo mando, se necesita... Eso te va a decir, digamos, analizando las posibilidades que uno le puede llegar a dar. Es más, yo creo que hay mucha gente que podría llegar a estar de acuerdo absolutamente. Si uno le da vivienda, un determinado sueldo, y un determinado lugar para poder desempeñar adecuadamente su trabajo, hay mucha gente que lo vería bien, sobre todo hoy en día. Aunque sea dos años, después que se vuelva, ir a otro. A un año. Y lo que vos decías mucho, hiciste hincapié en presupuestos, es cierto que este año estamos pasando algo muy especial, que con esa devaluación los presupuestos no llegan. Ahora, hay que ver el presupuesto este que se está armando para el año que viene, es si ese pico que vos dijiste, que después se amesetó y después cayó, a ver si se prevé esto para que el año que viene entonces haya más recursos. Porque hablábamos el otro día que hay obras subvaluadas, que se está guardando dinero, porque si no, no llegás a cubrir los últimos tres meses del año. Lo que vos tenías pactado es para nueve meses ahora. Entonces, este gobierno provincial se tiene que hacer cargo de unas medidas económicas que las sufrimos todos. Pero tal vez para el año que viene, ¿qué pasa si los presupuestos se ajustan? Si aparece el dinero para cubrir 12 meses, y es más certera lo que se calcula por devaluación, a ver cómo se utiliza. Si se hace ese cordón sanitario, para que solo te lleguen los casos graves y no que te inunden por un dolor de garganta, que vos decís, esto lo pudimos ver a primera vista. Este es un problema muy grave. Nosotros lo hemos planeado, perdón, lo hemos planeado, lo hemos planteado a nivel municipal, en un montón de esferas, diríamos, y de lugares donde uno puede realmente resolver, y lugares de gestión, planteándoles esta situación, que la contención primaria, el cordón de contención primaria de Yalú, representa una instancia sumamente valiosa en lo que tiene que ver con un montón de aspectos, digamos, porque la gente puede, no tenés que hacer, primero, desde la accesibilidad, es mucho más fácil a un paciente en un barrio acceder a su sala periférica y en una universidad hasta el hospital. Segundo, ahorrás tiempo para el médico que realmente está en un lugar central del hospital para atender patología que realmente tenga que ver con situaciones de gravedad, ¿sí? Porque si no, esa farijitis a vos te está quitando tiempo, descanso y actividad frente a un paciente que a lo mejor viene con una patología que realmente tiene la jerarquía tal como para que vos tengas que estar mucho más encima de ese paciente. La ciudad de La Plata tiene dos elefantes, dos monstruos de hospitales que son el hospital San Martín y el hospital de niños y el señor María Ludovica que hay veces que... Nos bancamos todos. Claro, digo que hay veces que la población no termina de entender el funcionamiento, no tiene por qué, sino que ahí tiene que ser el Estado y los profesionales quien deben explicar, pero a veces yo escucho madres que llevan a los niños por un control de niños sanos, por una fiebre al hospital de niños y dicen me tuvieron esperando tres horas. Claro, y esas personas no entienden que... Señora, eso no es para ahí. Claro. Los niños sanos tienen que ser en la sala periférica, pero si esa gente no tiene a nadie en la sala periférica o la sala periférica no lo atienden, a algún lado tienen que ir. Claro. O acá en el Senado un neurólogo me decía yo tengo que tener 15 pacientes a la mañana, tengo 20, hago 5 más por día, aún así no llegamos y lo pateás para el otro día y llenás la agenda y llenás y seguís pateando y no se puede. Bueno, falta otro ahí. Pero el tema es cómo analizamos los recursos, ¿viste? Si había gente de más y por ahí no sacarle, cuando dijeron 25% a cada ministerio, por ahí no tenés que tocar salud que son más técnicos, qué sé yo, saca modernización, que por ahí son empleo público, qué sé yo, sacale 50 al otro y no me toque este 25 porque vos me estás sacando una enfermera, me estás sacando uno que después no tenemos para hacer radiología o lo que sea y del otro lado de modernización son administrativos. Totalmente de acuerdo. ¿O no? Totalmente de acuerdo. 100%. Ya me hice a catarsis, gracias por eso. ¿Viste? Es que no, pero es la verdad, él me dice pero vos le pegás a los médicos. No, que los médicos son los más sensibles porque otro ministerio si no te resuelve obras públicas con el Instituto de la Vivienda y bueno, si no te resolvió hoy irá el mes que viene, pero la salud es la base de la población, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Si los criamos mal. Por eso planteo, digamos, la carencia de planes de prevención también, digamos, uno ha intentado de alguna manera crear planes de prevención desde el punto de vista cardiovascular, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, intentos de suicidio, abordaje de automedicación, abordaje de alcoholismo, drogadicción en un montón de entidades. Yo, Diego Varese, lo he intentado hacer con oídos sordos, ¿sí? Porque eso no repercute, eso no tiene valor. Entonces, cuando vos querés ir a prevenir realmente, vamos a instaurar plan de jóvenes saludables como lo planteé incluso hasta tener la chance de intentar hacerlo en el Senado para poder aplicarlo en todas las entidades deportivas, tanto privadas como en clubes sociales, etcétera, ni la más mínima pelota, ¿sí? Porque eso no le suma, no suma, ¿sí? Lo he intentado hacer en el municipio, ninguno, nadie escucha, ¿sí? Este, entonces, todo ese tipo de planes y de cuestiones que son muy importantes porque la población está informada de lo que tiene que hacer, la buena medicina, como decía Favaloro, pasa realmente por la prevención y no frente al diagnóstico ya consumado. Que ya es tarde. A mí que me interesa agarrar un paciente con el accidente cerebrovascular, el diagnóstico lo hace mi hijo que tiene 11 años, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, el tema está en prevenir que ese paciente no se enferme, que ese paciente no se infarte, que ese paciente no haga el ACV, que ese paciente no llegue una diabetes, que ese paciente no sea obeso, que ese paciente no... Ahí está la cuestión. No hay prevención. No existen los sistemas de prevención en este país o no les dan la más mínima trascendencia. Desde el mínimo, minúsculo grupo que tiene que ver, vuelvo a repetir de nuevo, me he sentado hasta con instituciones deportivas muy importantes de esta ciudad, ¿sí? Yo estoy tanto en el fútbol como en el rugby porque me pasaron las dos cosas y fabuloso, espectacular, divino, qué proyecto, absolutamente todo queda en la nada, ¿sí? Esta es la realidad. Muchas veces se necesitan puntos más de PBI en el presupuesto, pero muchas veces mejor organización de los recursos, como decimos, hay que replanificar todo de nuevo. Y tomar conciencia real, porque, mirá, yo tomo algo que él dijo y lo llevo a un ejemplo de un docente una vez, en este juego, a ver, seguime, él decía, nos hacía jugar y nos decía, ¿cuál es el factor de riesgo más preponderante para tener un infarto de miocardio? Entonces nosotros tirábamos todos los factores de riesgo asociados y él decía, son tres los preponderantes. Claro, pero él decía, no, haber tenido un infarto antes. Entonces nos desconfiguraba y le decíamos, a ver, ¿cómo es eso? Él decía, una persona que ya tuvo un infarto está más cerca de volver a tener un infarto que el que todavía nunca lo tuvo. Y todavía seguíamos callados, esperando que nos desande más el camino. Claro, porque estábamos ahí y él decía, los factores de riesgo todos los conocemos, pero llevan años gestándose. Cuando la enfermedad cardiovascular apareció, ya apareció. Entonces, vos decías que no rinde. Pero por eso, a ese paciente vos tenés que dejar de fumar, ¿sí? Factor de riesgo. Regular su peso, factor de riesgo primordial a partir de la insulina o resistencia. Controlar su hipertensión arterial, no la podés prever porque el 97% son esenciales. Mejorar su perfil lipídico. Gran porcentaje son poligénicas y son pacientes con una cuestión genética. Pero digamos, muchos de estos factores de riesgo vos los podés controlar adecuadamente con un adecuado plan de prevención. ¿Sí? Si vos no aplicás plan de prevención, la gente sigue comiendo cualquier cosa, no tienen actividad física, siguen fumando, se ponen gordos, son diabéticos, son hipertensos, son dilipémicos, infartan, no hacen ACV y se mueren. Entonces, tampoco lo que la gente sabe es que es mucho más sencillo hacer un plan de prevención y no manejar un ACV, un accidente de acero vascular en costos es 5 veces que un plan de prevención. Entonces, parece que no entendiesen esta cuestión que es tan sencilla y es muy difícil de aplicar. Y en La Plata se podría hacer de manera fantástica porque es una ciudad que tiene capital humano, tiene muy buenos médicos, tiene posibilidades, pero obviamente lo que falta siempre es la voluntad política, no les interesa, así de sencillo. Porque los tiempos no acompañan a la coyuntura política que es lo que nosotros siempre criticamos desde este programa. Siempre están atrás de la coyuntura, siempre hay una elección, siempre hay algo que resolver rápido y la salud de la gente, bueno, pero hay tiempo, de acá hasta que se me infante son 10 años, ¿viste? y en 10 años cuando ya tengo el infarto ya llegué tarde y a veces el infarto es debut y despedida de una enfermedad. Seguro, hablamos de infarto porque es la mortalidad vascular, digamos, vos lo estás comentando seguramente en función de eso, es la causa más importante de mortalidad en el mundo occidental, de muerte no accidentológica, diríamos, ¿no? Pero, digamos, drogadicción, tremendo, las cosas que se pueden hacer, cada vez hay más, independientemente de los factores externos, diríamos, independientemente de los narcos, del control, de los... A ver, hay cuestiones que tienen que ver con la prevención, para vos agarrás a ese pibe de 14, 15 años o menos, lo sentá, le explica, le mostrá fotos, etcétera, 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 todo lo que es el plan de prevención con equipos multidisciplinarios, tampoco lo hacemos los clínicos, exclusivamente, psicólogos, en fin, todos, digamos, asistentes sociales, digamos, automedicación, este, alcoholismo, un montón de circunstancias que son plausibles de poder ser evitadas, son prevenibles, no tienen trascendencia, no tienen valor. Voy a establecer un punto conflictivo, inclusive, hasta para mi propia opinión, él es especialista en dislipemia, ¿podés explicar en breve qué es la dislipemia? Las dislipemias son, concretamente, todos los trastornos que tengan que ver con el metabolismo del colesterol y triglicéridos. En los últimos años acá en la ciudad de La Plata se ha visto un incremento gastronómico y de cervecerías abismal. A mí me hubiese gustado que en algún momento consultaran a un grupo de profesionales para decir cuántas podemos habilitar, porque estamos yendo, digamos, estamos incursionando en un camino de ida, entonces, está bien, me habilitás cinco o diez cervecerías nuevas y algún programa de prevención de enfermedades, algún programa de actividades, porque estamos yendo en un camino nada más, yo entiendo la beta gastronómica, pero vos tenés que, en un país serio o en un lugar serio, vos deberías tener por lo menos el consejo de los profesionales. ¿Te llamaron? No, no, jamás, ni conozco, ni tengo colegas que hacen, digamos, yo estoy más o menos en el ambiente de la prevención, que es fundamental, digamos, lo que es hoy en día lo que está ahí arriba que es el cardiometabolismo, absolutamente a nadie han llamado ni hemos tenido ningún tipo de consulta, ¿no? Fundamentalmente el municipio que debería preocuparse fundamentalmente por la salud de sus ciudadanos. Por lo menos una opinión que diga, che, habilitar tantas cervecerías va a tener alguna consecuencia y entonces que ellos digan, y dejarnos estudiarlo, dejarnos hacer un seguimiento, digo, es una arista que la vengo pensando hace bastante, lo que pasa que la llevo a decir en mi círculo y me dicen cortamambo, pero, digo, no estoy diciendo cerremos, digo, una opinión, a ver, capaz que no tiene nada que ver, capaz que no se encuentra ningún causal, pero de acá a 10 años mirámoslo, se podría haber empezado un trabajo para empezar a medir la salud de la población pre y post tanta apertura de cervecerías. Por mi cabeza corren cosas como, por ejemplo, hay empresas que directamente se preocupan y lo hacen pasar y lo hacen pasar a los empleados por exámenes rigurosos así cada tanto porque les preocupa la salud del empleado, me va a rendir los 20 años que le faltan o va cayendo, ¿no? La salud pública debería prevenir cómo va la población, a ver qué calidad de vida tenemos. Por otro lado, con respecto al cigarrillo, lo único que les preocupa es poner un impuesto más alto como que eso va a bajar el consumo. Yo no sé si ese dinero que entra primero, va a salud para contenerlos después o va a otra bolsa, a otro pozo y saluda, arreglate con los enfermos que te proporciono. El tema del azúcar que lo hablamos hace poco, ¿eh? Vos le tirás al azúcar y la población ya sabemos que está pasada del nivel que debería consumir ahora de lo que se recauda con el impuesto al azúcar y a los energizantes. ¿Vos le das a salud de ahí para que los contenga o va a otro pozo? Va a salud pero primero pasa por papá economía. Por economía. Entonces, no me proporciones enfermos si no me vas a dar los medios para curarlos y contenerlos y educarlos. Pero son decisiones políticas porque lo charlamos. de eso estamos hablando, de decisiones políticas. No me acuerdo si ayer o el viernes con un entrevistado y él decía la gran empresa multinacional de bebidas azucaradas cuando los países le ponen mayor restricción ellos encuentran ventas alternativas no levantan sus fábricas y se van. Por supuesto. Es mentira que si vos le aumentás el impuesto ellos levantan sus cosas y se van. No, la primer marca de gaseosas internacionales tiene ocho líneas alternativas saludables. En Argentina hay una nada más de esas ocho. Claro. Entonces, no es que no las tiene. Las tiene, pero acá como es el país de la joda dale lo más que tal. Es el país de la joda. Bien, doctor. ¿Algo para redondear que crea que la gente es conveniente que escuche? Sí, creo que en términos generales a lo mejor lo que uno puede hacer desde este lugar podría ser un mensaje que tenga que ver con lo sanitario per se diríamos, ¿no? Como para poder saltear de alguna manera toda la cuestión que a lo mejor no depende de nosotros porque es una cuestión de voluntad política. Es decir, que se implementen determinadas políticas de salud en determinados aspectos depende justamente de eso, de la voluntad y de las ganas que tengan los políticos de poder mejorar la salud de la población. Por lo tanto, lo que a mí me parece es que lo que la gente tiene que tener en cuenta en primer lugar para poder intentar hacer un resumen diríamos de todo un summary te iba a decir en inglés un resumen de lo que estamos de alguna forma hablando primero cuando uno recibe una determinada información intentar desmenuzarla adecuadamente e intentar de alguna manera poder consultar con su médico de cabecero o su médico de confianza ¿sí? Realmente esto que está pasando tiene realmente valor e interpretar y intentar escuchar al colega creo que es un punto importante en segundo lugar me parece que hay que intentar adoptar realmente ahora dando tal vez un poquito más específicamente un mensaje sanitario todas las medidas que tengan que ver con la con la prevención de lo que hoy nos mata fundamentalmente que son todas las lo que se llama el paquete de enfermedades vasculares resumidamente el infarto y el ACV que se llevan el 75-80% de las muertes que son enfermedades prevenibles diríamos no transmisibles a su vez porque no se pueden transmitir diríamos y esto tiene que ver fundamentalmente con el manejo del peso de los cuatro factores de riesgo más importantes hay varios más que son el peso la hipertensión arterial sus valores de azúcar su glucemia sus valores de diabetes como para que la gente lo interprete sus valores de colesterol y también por supuesto la actividad física son los cinco ítems en los cuales la gente tiene que basarse porque repito de nuevo la gente se puede morir de cáncer exactamente la gente se puede morir en accidente absolutamente puede morirse de una enfermedad neurodegenerativa por supuesto puede morirse de enfermedades infectocontagiosas por supuesto pero la gran mayoría nos morimos de problemas vasculares y son entidades prevenibles entonces si el gobierno no lo hace intentemos hacerlo nosotros desde nuestro lugar como médicos y ustedes aferrándose a lo que el médico al mensaje preventivo que el médico suele dar ese sería el punto número dos o el segundo consejo intentando resumir de alguna manera y finalmente creo que uno debería de alguna forma desde aquel lugar desde el lugar de la escucha desde el lugar del paciente desde el lugar de la población desde el lugar del hombre de la comunidad exigirle a los gobiernos exigirle a las diferentes personas que realmente tienen el valor y el poder de poder comandar determinadas acciones en salud de que realmente uno tenga el acceso adecuado a los sistemas de salud tanto en lo que tenga que ver con la barrera primaria de contención o sea los pacientes tienen que tener un buen sistema de contención primaria con buenas salas periféricas que funcionen adecuadamente con adecuados UPA que estén adecuadamente funcionando con los médicos que corresponden con los enfermeros con los camilleros las ambulancias etcétera y que les exijan también paralelamente que se cumplan todas las normas que en cualquier país que realmente se preocupa por la salud de su población o sea lo que tenga que ver con prevención porque repito con el diagnóstico instaurado somos todos Gardel con el diario del lunes somos todos Gardel el tema es realmente evitar que la gente llegue al evento duro llegue realmente a la situación de mortalidad y de óbito si creo que en términos generales me pareció muy interesante la charla muy productiva muy buen intercambio veamos como cosas así genéricas me parece que estos tres puntos a lo mejor deberían ser jerarquizados por lo menos en lo que a mi respecta muy bien me quedo colgado cuando dijiste un UPA había una causa de un UPA que quedó encerrado en el alambrado de un country por ejemplo y entonces la población no podía acceder había que revisar un poquito la redistribución de esos recursos y por el otro lado la carencia la gente la falta de interés por curarse me parece que está más atrás de un modelo de celular de otras cosas que decir y ni salud porque le echamos la culpa al Estado que el Estado se tiene que ocupar se tiene que ocupar y la gente no, no obviamente lo que pasa es que también cuando uno evalúa a una persona una persona es una entidad biopsicosocial de manera tal que hay un montón de cuestiones que acá están dando vueltas entonces yo no sé si realmente yo no me quiero curar o me importa muy poco mi salud porque vengo con un montón de espelotes internos que a lo mejor hacen cuántos pacientes realmente tienen un fenómeno de autodestrucción permanente de manera persistente entonces creo que hasta cuestiones filosóficas religiosas hay un montón de elementos que forman parte de este mix para poder evaluar si realmente el paciente entre comillas no se quiere curar bueno creo que la evaluación esa es un poco más profunda que creo que da para un debate un poco más sí la cultura argentina además es especialista cuando vos tenés muchas cosas que hacer durante tu día al momento al que más le sacás es a dormir al personal a dormir a comer a curar comer porque lo demás tiene vencimiento hay un ejemplo práctico de esto que tiene que ver con con cuestiones pragmáticas de todos los días a ver no tengas ninguna duda ninguna duda y con todo el respeto que los peluqueros me generan una mujer va a un peluquero y paga dos mil tres mil pesos sin ningún problema para hacerse un corte nueve hasta cuatro vos vas al médico pagas 500 pesos la consulta y salí diciendo que el médico te cobra acá es una cosa lamentable y persistente cultural hay que cambiar eso por eso va a ser muy difícil doctor le agradezco mucho que haya estado con nosotros estamos hablando con el doctor Diego Vares especialista consultor universitario en clínica médica posgrado universitario internacional jefe de unidad servicio clínica médica de admisión del hospital San Martín profesor adjunto de la cámara de la cátedra de medicina interna de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de la plata ahora nos vamos a un corte